El malecón este, al parecer, ya estaba… El malecón lo hicieron porque cuando crecía el río se salió el río. Por eso al campo de tímido le pusimos el malecón. El puente que une Torres con Lanzo es el que te lo construimos, ¿no? Porque los que entienden, tienen que firmar ese puente. Entonces, donde se comunicaba duales con Torro-Lavera, era aquí. La lechera. Había un puente que era de madera, de madera. Aquí estaba. Ahí, 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 ahí. Un río grande. Bueno, de todos modos, también Rico tenía sus puentes para juntar a la pinta del pasiego. Y aquí, por la parte de arriba, era por donde pasaba la bata. La pasaba Mingo. Ningún vivía aquí. De todos modos, que este terreno era todo de la laesía. Tiene que estar ahora por los capos de puño y… Todo eso. Tenía que no lo dejaba y todo eso. Entonces, aquí, pasaba la bata. La pasaba Mingo. Aquel hombre me solía pasar también el hijo, que era un chaval entonces, pero en invierno no lo dejaba, en invierno por lo que yo venía a crecer y lo pasaba todo. Y comunicaba, por igual, por igual.